¡Aplausos! La pobre luna se ha dormido en la rama de la aceituna La pobre luna, siendo reina del cielo, la pobre luna, siendo reina del cielo, no tiene cuna Por la sierra morena va un piconero, lleva sueños de luna sobre el sombrero Arrucada por los grillos y las cigarras, se ha dormido en la luna sobre la barba La pobre luna se ha dormido en la rama de la aceituna La pobre luna, siendo reina del cielo, la pobre luna, siendo reina del cielo, no tiene cuna La pobre luna, siendo reina del cielo, no tiene cuna La pobre luna, siendo reina del cielo, la pobre luna, siendo reina del cielo, la pobre luna, siendo reina del cielo, no tiene cuna